Señor, en otra información, a la hermosa, a la bellísima, ponganme una foto linda de ella, ahí no, ahí, Rosa y Carnia Marte Puello, mejor conocido como La Rubia del Toque de Queda, informó a través de sus redes sociales que fue víctima de un incidente en la ciudad de Santiago. Según relató la joven Franco Macorizana, a través de su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en un parqueo, chocó su auto con otra persona que le insistía que saliera del parqueo, lo que originó que su cristal trasero fuese roto. Aclaró que ofreció la versión de lo que pasó debido a comentarios despectivos y mal infundidados que hicieron varios usuarios de las redes sociales a darse a conocer el incidente. Vamos al video de nuestra hermosa Rosa. Gracias. Sin saber por qué, que si fue un hombre, que si fue una mujer, que si fue un hombre celoso, eso es, nada de eso tiene que ver, nada, mi gente. Lo que sí pasó fue que yo estaba en una calle de Santiago, que es muy transitable, yo iba a parquearme, al no poder parquearme en el momento, le pido a la persona que me dé un segundo, cuando doy para atrás, le doy a su carro, y ahí fue donde se hizo ese detonante de la situación, ¿verdad? Este, le doy la explicación, porque así como muchos están hablando cosas feas, otros se preocuparon por mí, y yo diría que es bueno cogerlo de ejemplo. O sea, cogerlo de ejemplo de que debemos tomar el tiempo más calmado, más pausado, porque así como fue un cristal roto, así hubiese sido un tiro, una bala, o sea, no se sabe. Entonces, debemos aprender a tomar las cosas con más suavidad, no con tanta prisa. A las personas que se preocuparon por mi migracia, la policía también me ayudó, porque en su momento la persona se iba, hasta que los parqueadores me ayudaron a dar con él, y nada, no voy a hacer cargo con él, porque es una persona que no es mala, por lo que yo pude ver, entonces considero que siempre no merece una segunda oportunidad. Pero, nada, eso es lo que quería decirle, todo bien conmigo por aquí, ya ustedes saben, el toque está toqueado. Señores, es una bella persona que Dios le dio la oportunidad, y gracias al toque de que era nosotros que estuvimos ese día, y ella siempre anda muy elegante, y se hizo viral, y qué bien le está yendo en su vida. Debemos corregir algo, voy a decir algo, cuando usted ve a una persona así, que ha salido adelante, que está en la farándula, que es bonita, vamos a apoyarla. No vamos a desbaratar, no vamos a hacer comentarios, vamos a apoyarla, porque ella de aquí, de San Francisco, de Macorís, todo el país. ¿Entiendes? Ella logró eso, está escalando en otro programa, en otras cosas. Está bien, vamos a ayudarla, vamos a apoyarla, porque de nosotros, no vamos a influenciar los malos. Ah, que esto, que lo otro, que fue un chulo, que fue lo otro. No, ella lo está explicando, fue un accidente. Y en caso de que fuera otra cosa, no es problema de nadie, es su problema personal. Debemos tener cuenta con eso, con la celebridad nuestra. Debemos darle amor, cariño en las redes. Y Rosa, yo que la conozco desde hace tiempo, porque ella frecuentaba mucho un lugar donde yo trabajaba, y es muy buena persona. Esperemos en Dios que se encuentre bien, y un abrazo, un saludo a nuestra Rosa, Marte Puello. Señores, llegamos al final. Sí, pero cuando otra cosa de eso, ¿cómo? Y ella se salva de estas personas, de los padres, de los padres, de los padres, que con cualquier cosita ya... Hacen un yunyun, eso es lo que estoy explicando, que con cualquier cosita ya se quieren ir al bollo con las pobres Rosas. Pero... Hay que cuidarse de la gente. O sea, hay que cuidarse de los ocho calles. De los ocho calles que la gente te vea. ¿Entiendes? ¿A qué hora es que me va a llevar el ladrón la batería? Que la lleve. Señores, hasta mañana, los asobrosos.